Los focos le apuntan y él no elude la responsabilidad. Es de Nemanja Nedovic el elegido del Unicaja para ser el guía hasta un tercer partido de la final de la EuroCup. Ha dejado atrás sus problemas físicos, no tiene ningún problema ya en el tobillo y está dispuesto a llevar al equipo malagueño al tercer partido de la gran final de la EuroCup. Él apuesta en verde para esta gran cita que tiene de sí. Nedo, mañana es el día, es el gran día, hay que ganar sí o sí. Sí, una final para nosotros, ellos tienen dos oportunidades para ganarla, nosotros tenemos que ganar mañana y espero estar preparados. ¿Podemos ganar a Valencia? Porque parece que es imposible, tío. No, es imposible, creo que estamos más cerca que nunca, son favoritos, claro, nos han ganado cinco veces, pero hemos mejorado mucho, creo que sabemos cómo ganarle y espero hacerlo mañana. ¿Todo el mundo espera mañana al mejor Nedo? El que hemos visto muchas veces. Sí, yo lo espero también. ¿Que el tobillo está recuperado, Nedo? Sí, está bien. Fue un pequeño susto, ¿no? Sí. ¿Entrenó? Sí, un pequeño, pero fue antes de dos semanas antes y se activó otra vez el sábado, pero ahora está bien. Rebote, correr y jugar nuestro baloncesto, ¿no? Sí, un partido completo, ataque, defensa, así solo podemos ganar. ¿Y el miércoles a Valencia otra vez? Sí, la finalísima espero. Levantar la Copa en Valencia tiene que ser bonito, ¿verdad? Sí, es un feeling especial, pero primero a ganar mañana. Gracias, tío. Vale, gracias.